Bienvenidos amigos y amigos, ahora esta es la segunda parte de la clase sobre Illustrator entonces ahora vamos a colorearlo, entonces lamentablemente muchas cosas solamente se pueden hacer en el Illustrator CS4 pero para hacerlo en CS3 ya habría que improvisar la diferencia es que cada layer está lleno de objetos, todos estos elementos acá que esto puede conjundir muchísimo, entonces está el grupo, este grupo es todo el personaje que le hicimos Trace Bitmap y los otros elementos que están acá fue cada vez que yo hice un dibujo entonces todo lo determina como un objeto independiente pero también se pueden crear layers, entonces voy a crear un nuevo layer acá y este voy a escribirle color, entonces aquí vamos a plantear todo lo que es color pero voy a ponerlo por debajo del layer 1, que este voy a nombrarlo como Illustrator también tiene blend modes, entonces voy a seleccionar este circulito de acá que eso es lo que hace que me seleccione todos los objetos que viven dentro de esa layer y en Transparency, si esto no está abierto, tengo que ir aquí a Windows y buscarlo Transparency y aquí está el blend mode, entonces voy a poner a multiplicar entonces lo que hace eso es que cualquier cosa que yo haga acá en color, pues va a estar encima del dibujo entonces voy a por el momento ponerle candadito, si, y me voy a color y ahora lo que voy a hacer es empezar a copiar el color entonces vamos a empezar con la cara, si entonces tomo el pen tool, si, aquí en el momento está todo de, este es el relleno y este es el contorno entonces voy a darle clic al relleno y voy a buscar un color piel, parecido a esto voy a ponerle naranja mientras tanto entonces para esto si es importante ser muy diestro en el pen tool, si, pen tool entonces clic, estiro, clic, estiro y simplemente mando todo esto naranja, naranja si, si no estoy a gusto no hay que ser tan diestro no, eso es re complicada el pen tool pero no hay que ser tan preciso ah, no, no tiene que ser tan preciso entonces, aquí voy a ajustarlo un poco más de amarillo, tal vez acá el famoso color piel pero ese es piel morena, no? no, no quería que le salga exacto, y voy a, aquí en swatches voy a guardar este color, entonces lo arrastro pongo acá si, para llevar como una memoria de los colores que estoy usando es 11.30 aquí otro sigo, sigo aquí el brazo, si entonces Z, que es el que me da el zoom tool y regreso, esta barra espaciadora que me da el hand tool, para arrastrar el dibujo y empiezo aquí con la mano alrededor, alrededor, alrededor clic, 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 clic y bueno, no tiene que ser tan preciso y aquí también este brazo miles de clics estiro, estiro estito, estiro acá y listo, si? ahora la gorra entonces voy a cambiar de color doble clic y voy a utilizar aquí un color gorra este verde verdecito uy! otra vez el pen tool aquí empiezo la gorra la gorra, la gorra aquí etc y ahora la camisa entonces ahora cuando estemos haciendo la camisa va a haber un problema porque va a quedar debajo de este brazo pues ahora te muestro como se comporta eso en los layers entonces voy a usar la camisa con ese mismo color y ahorita la cambio, si? entonces encima vengo con el color de la camisa que es todo esto así 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 aquí me toca pasar por encima, si? me va a tapar el brazo y hasta que el nodo se me convierte en una bolita donde está por acá ahí creo si? entonces ahí se nos oculto el brazo entonces que pasa aquí en los layers, por ejemplo en los layers de color, no? esto es un elemento, el brazo está acá, si? ahí lo logro apagar y atrasar pero a veces esto son tantos objetos, son millones de objetos que que ubicar el elemento que además no tiene nombre pues es un desastre entonces lo que hago es seleccionar aquí el objeto que en este caso es la camisa y tengo que presionar command y bracket entonces eso es lo que hace que el objeto baje si? entonces command o control bracket hace que el elemento suba y baje, si? aquí lo voy a mostrar es así, uno va navegando entre los objetos para que arriba y abajo entonces esos shortcuts son importantísimos para eso voy a volverlo a seleccionar y vamos a ponerle este color chilloncito que tiene entonces voy acá está muy aproximado a este, no? y voy aquí nuevamente a broches y lo guardo ahí es ahora lo mismo con el pantalón listo entonces supongamos que ya hice todo la maleta, etc. si? entonces vamos a hacer unas gradaciones en el de tono entonces selecciono el objeto y voy a plantear estos pequeños tonos que genera la gorra la nariz todos estos gestos entonces para eso utilizar en el borrador si mantengo presionado ahí está esta herramienta que se llama knife tool este cuchillito lo que me hace es romper el vector separarlo entonces voy a toda esta zona de la frente si? voy a plantearla de un solo color entonces voy a selección o sea empiezo como a navegar por fuera del elemento hay que seleccionar el objeto antes si? y voy a cerrar todo esto acá y hago como una especie de dibujo de lo que considero yo que es pura sombra acá el mentón llego acá y vuelvo a salir si? vuelvo a salir suelto y él ya me ha separado de eso como lo compruebo cojo esta herramienta que se llama direct selection tool entonces selecciono esta parte si? y ya es otro color entonces lo que hago aquí voy a hacerlo directamente desde acá si? entonces muy muy oscuro si presiono shift y estiro cualquiera de estos se me van todos al tiempo que es así me baja el tono y conserva pues las propiedades del color que estaban ahí antes si lo vuelvo un poco más oscuro voy a soltar shift y ya voy a hacerlo un poco más oscuro entonces ya tengo una primera diferencia entre luz y sombra si? y til vuelvo a seleccionar este objeto vuelvo a coger el knife tool y selecciono acá este y se van a hacer tonos mucho más oscuros que es la parte aquí de los ojos y aquí este de acá y este de acá etc y salgo y direction tool empiezo a seleccionar este este presionando shift y que otro? hay más y presiono shift y en la herramienta de color les vuelvo a bajar el tono entonces mira ahí ya quedan los elementos con los tonos entonces este último iba a ponerle algunas luces otra vez knife tool selecciono aquí donde supuestamente entra la luz acá selecciono A que es el direct selection tool selecciono y vuelvo a presionar shift y aumento el color acá esperen lo último es que el pen tool también puede tener blend modes cada objeto entonces voy a utilizar selecciono por fuera y voy a coger aquí un color bastante oscuro que es propenso a rojo este y voy a empezar a hacer pequeños fragmentos si estos nodos acá y también puedo darles una propiedad de blend mode entonces aquí está el objeto y le digo multiply si y la transparencia reducirse entonces cualquier elemento que dibuje ahora va a tener esas propiedades entonces multiply y con esa transparencia entonces voy acá y empiezo a elegir algunos elementos acá otro elemento acá entonces en el teclado Y y él absorbe las propiedades de este objeto multiply o si está en el CS4 el block tool puede empezar a dibujar encima de todos entonces simplemente uno dibuja aquí entonces voy a seleccionar y que sea multiply y la transparencia reducida entonces el block tool asume esas características si si no las asumes pues hay que hacerlas ahora acá selecciono acá si ahora selecciono todo esto este 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 presiono Y y que absorba las características de este objeto acá y ahí ya está el elemento falta mucho más trabajo pero en esencia eso es cómo se puede manejar un dibujo entonces el fin ha llegado de la clase los espero en próxima clase con ¿cómo se llama la gatica? un coco ¿coco? sí parece un coco chico 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 chico